Yo lo que me sé de puta madre es la historia del tío este. ¿Será? ¿Qué es esto? ¿Cujones? ¡Ey! ¡Ey! ¡Claramente! ¡Mira cuál es todo así! ¿De salir de los cojones? No, no. ¿Seca? ¿Puedes también hacer? ¿Es que es eso? Está le equivocamos, déjalo. ¿Qué te ha hecho mal? ¿Qué te ha cojones? ¿Qué está? Espera, espera. Espera, espera.